Hola amigos, hoy día estamos lunes y acabo de terminar clases Acabo de salir de la universidad y ya me estoy regresando a mi casa Me voy a ir a comprar un jugo porque he decidido ahora que voy a estar tomando jugos todos los días Porque pues me llené la vez que me compré el jugo y estaba buenazo Así que esto es lo que voy a hacer Ahorita voy a irme para allá a comprarme otra vez mi jugo en bolsita Y en realidad ya no voy a hacer nada hasta el sábado que me toca de nuevo clases Tal vez grabe hoy día para el canal principal Pero no sé, voy a ver cómo me dan las cosas No había mucho que contar Excepto que casi llego tarde pero felizmente salí corriendo como una loca calata Entré corriendo a la universidad Pueden creer lo vergonzosos que es entrar corriendo a la universidad para que no te pongan falta Y eso que salí temprano pero hoy día no sé por qué hubo más tráfico de lo normal Así que entré corriendo y no me pusieron falta porque no llegué tarde Pero porque corrí y casi me dio un ataque de asma a la mitad Bueno, voy a manejar Nos vemos en mi casa o cuando esté en el marcadillo comprando mi juguito Bueno, ya llegué a mi casa, estoy tomando mi jugo, está riquísimo No se imaginan, jugo especial siempre es el que me pido Creo que este va a ser mi desayuno a partir de ahora porque ¡Ah, Lola! Siempre que grabo tiene que... ¡Lola, no, no, no! Es Malé, está entrando, tranquila Está loca Cada vez que tocan el timbre se pone como loca, quiere salir, quiere ver quién es y oh my god Lola, por favor, deja de ser tan chismosa Ahora lo que voy a hacer va a ser, supongo que voy a ver videos en YouTube Y tal vez vea un poco una película o una serie, no sé Porque después en la noche yo y Renzo vamos a ir a ver Ben Hur Que es una película, bueno, que es una película súper antigua Que siempre la pasan en Semana Santa Y un cuero que la he visto alguna vez con mi mamá en algún momento de mi vida Pero no me acuerdo absolutamente nada de la película Solamente sé que es de los romanos y el coliseo y todas esas cosas Así que estoy emocionada por verla Porque es un remake el que están haciendo ahora Entonces, no he escuchado muchas opiniones de la película En realidad no sé, sé que le está yendo un poco mal en cartelera Creo porque no he visto mucha, no sé No he visto absolutamente nada antes de la película O sea, como algunos trailers o cosas así Hasta que recién, ahorita que ya está estrenado ya está en cartelera Pero se ve buena, se ve que tiene un montón de producción Y es un tema que a mí me gusta Siempre me ha gustado todo lo de los coliseos y todas esas cosas Así que aparte acabo de llegar de allá, de Europa Entonces como que estoy emocionada por verla Y Renzo también me dijo que la quería ver Normalmente Renzo no es muy de emocionarse con las películas Siempre que vamos al cine es porque es una película que yo quiero ver Pero me dijo que también la quería ver Así que dije, oh my god, está bien Así que eso es lo que vamos a hacer Y sí, ahorita voy a comprar las entradas Siempre compro mis entradas por internet Porque es mucho más fácil llegar y enseñar mi celular Aparte así como que ayudamos al medio ambiente Y no están imprimiendo tanto papel Y sí, eso es lo que voy a hacer ahora Voy a comprar las entradas, voy a ponerme a ver algo Y ya, de ahí hablemos Acabo de comprar las entradas del cine Y miren lo que hice para que nadie siente a mi costado Es que Renzo y yo siempre nos sentamos en estos asientos del costado Porque no nos gusta sentarnos con toda la gente Y como era de cuatro, dije, fuck Si me pongo dos a la derecha Entonces van a sentar dos a la izquierda Si me pongo dos a la izquierda Se van a sentar dos a la derecha Pero después mi gran mente, maestra y malina Se acordó y dije, ja, ja Voy a pedir los dos del medio Y así ninguna pareja se va a sentar a nuestro costado Bueno amigos, ya salimos del cine Y a Renzo no le gustó Benjur, ¿no? No ¿Te aburriste? Sí Bueno, Renzo se aburrió Pero a mí sí me gustó Ay, pensé que era una persona Eso de ella Era solamente un cartel Pero a mí sí, o sea Es larga Pero la esperaba más o menos por la película de la antigua Eso sí, es súper cursi Al final más que nada es re contra cursi Pero si les gusta todo eso Será, no sé, que como que estoy con O sea, acabo de ver todo lo He estado en Roma y todo eso Entonces me emociona ver y conocer más No sé, me encanta, me gusta por eso Pero Sí, es un poco larga Pero a mí me parece chévere No sé, si a ustedes les gusta Creo que sí vale la pena verla en el cine Porque tiene bastantes efectos especiales Y el actor, el hermano de Benjur Sale en la serie Black Mirror En el capítulo 3 Y ese actor me gusta bastante Así que sí No sé, a mí sí me gustó Sí la recomiendo No es como que la mejor película Pero sí la recomiendo Así que sí Ahora ya voy a mi casa Y nos vemos mañana Hola amigos Hoy día estamos Martes Martes Sí, martes Y bueno Voy a ponernos acá un ratito Para hablar Puse en el trípode Para poder hablar un poco Porque Pájaros Para poder hablar un poco Porque justo les quiero contar Un nuevo reto Que me estoy planteando En mi vida Y es que Quiero dejar de comer Tanta carne y pollo Y chancho Lo único que quisiera comer Sería pescado Porque todavía no estoy dispuesta A renunciar al pescado aún Por el ceviche Y todas esas cosas Que comemos acá en Perú Los makis con renso La comida japonesa Tiene mucho pescado Entonces como que No estoy dispuesta todavía A renunciar al pescado Pero sí quisiera dejar de comer Tanta carne O sea, carne de res De todos los animales Pollo y chancho Por muchas razones Y una de ellas es Que desde que he regresado De Europa Me he estado sintiendo mal Con mi cuerpo No porque piense Que estoy gorda Aunque sí he subido Un poco de peso Pero no porque piense Que estoy gorda Y ahora sí Sino más que nada Por el hecho de que Mi cuerpo no se sentía bien No me sentía completamente O sea, como que Estaba funcionando muy bien Me sentía pesada Me sentía No sé, realmente Como que no estaba limpio Mi cuerpo Y una de las grandes factores De eso es que La carne Y el pollo Y todas esas cosas Se demoran mucho En procesar en el cuerpo Y yo desde que he nacido Desde que tengo uso de razón Como carne Todos los días de mi vida Como pollo Todos los días de mi vida O sea, con carne Me refiero a cualquier Pollo, chancho Y todas esas cosas Los como todos los días De mi vida En todas las comidas Como jamón En el almuerzo Como también Esto pollo Un filete de pollo Lo que sea Todo lo que preparamos En mi casa Tiene algún tipo de carne Y bueno Desde hace ya tres días Dos días He decidido que quiero Dejar de comer tanta carne Por ahora el reto Que me he puesto Es solamente comerla Dos veces a la semana Si es que es necesario Dos veces a la semana Si es que estoy saliendo O si es que no puedo comer Algo que no tenga carne O si comerla solamente Dos veces a la semana No quiero decir Que me estoy volviendo Vegetta O bueno No sería vegetariana Si no sería pesquetariana Como dicen Que son solamente Los que comen pescado Porque no No estoy lista todavía Como para decirlo Al mundo Decir si voy a volverme eso Pero si Por lo menos Ponerme la meta De solamente Si es que es necesario Comerla dos veces por semana Por ahora lo que estoy haciendo Es que Están cocinando normal En mi casa Por ejemplo Hoy día han cocinado Frejol Con seco Seco es esto Como una salsita verde Que tiene carne Lo que estoy haciendo Es comer el frejol Solo con el arroz Y la salsita Porque normalmente Lo que se te antoja Cuando comes ese tipo de cosas Es el sabor El aderezo Y todas esas cosas Entonces Como que Están haciendo aderezo Aparte para mí Sin nada de carne Pero le he hecho Todo O sea Lo que como El arroz con lo que como Con el aderezo Con papitas Y todas esas cosas Eso es lo que voy haciendo Recién voy dos días Me da incluso un poco de miedo Porque no sé Si es que lo voy a poder cumplir Ahorita soy como que Mucho con las ganas Enfocada De hacerlo Pero Pero sí No sé De verdad Me gustaría Tratar de cambiar Mi manera De comer Así que Lo que bueno Lo que les quería contar Es que ahorita Vamos a ir con mi papá Justamente Una amiga Que es vegetariana De ese tiempo Nos dijo Que había unos embutidos Que se llaman Ali Y que son Como que bien ricos Y que Dicen que Son como que Venden como chorizo Venden hot dog Venden jamón Pero que no es de carne Sino es vegano Incluso Ni siquiera es vegetariano Es vegano Así que no tiene casi nada No tiene nada Que contenga Cosas animales Así que lo vamos a ir a comprar Para ver que tal está Si sabe rico Sería buenísimo Porque ya O sea Sería como que Súper fácil Poder Si se me antoja No sé Algo con Con hot dog Puedo comer este hot dog O puedo comer Es carne Y es súper Mucho más nutritivo Y no No hay crueldad A la hora de hacerlo Entonces Sí No sé Eso es lo que vamos a hacer ahora Eso es lo que les quería contar Estamos aquí En Embutidos Ali ¿Me enseña esto? No El otro lado El otro lado Tiene más grande Acá Embutidos Ali Y está Almondalina Y no es una tienda Es como una casa Así que Hemos venido a ver Los precios Y a comprar Y vamos a ver Qué tal ahora Vamos a preparar Más tarde La casa azul Es donde están Los embutidos Ali Y hemos comprado Hot dog Chorizo Y hamburguesas Y vamos a probarlas A ver qué tal están Este es el hot dog Que compramos Vienen 6 hot dogs Y está a 14 soles Hot dog vegano O sea que Obviamente No tiene nada de carne Estos son los chorizos Vienen 4 Y también está 14 soles No 14 soles Creo que estaba ¿No? Sí ¿Cuál estaba 10? Creo que este estaba 10 No Y la hamburguesa Estaba Las dos El chorizo Y la hamburguesa Estaba 14 Estas son las hamburguesas Vegetarianas Y sí De estas vienen Un, dos, tres, cuatro Cinco hamburguesas Esa está 14 14 Y 10 soles Adios míos Y estamos Miércoles Y sí Estoy con todas mis luces Estoy con mi fondo Porque ahorita me voy a poner a grabar Voy a, bueno Si quieren ver cómo son mis luces Mis luces Y el tripode Todavía no pongo la cámara Tengo que ponerla Pero sí Voy a hacer Un video sobre Todos estos libros Que va a ser sobre Libros con psicópatas Y luego voy a hacer Mi wrap up Y los libros que Tengo este mes Un montón de gente quiere saber Qué son estas cosas Sí, va a ser un sorteo Que va a estar en mi canal principal Así que Estén atentos Porque va a haber un sorteo Para un ganador Y se va a poder llevar Estas cositas de aquí Sí, básicamente eso Hoy día Después de terminar de grabar Y todo Voy a preparar mi comida Voy a preparar la hamburguesa vegana A ver qué tal está Ojalá esté rica Luego a la noche Voy a ir con Renzo Y vamos a ir a comer Makis Y sí Vamos a ir a comer A este lugar Donde fuimos la vez pasada Con sus tíos Porque estuvo buenazo Así que ojalá Voy a grabar todo Para que ustedes también Si se animan Quieren ir a probar Ir a comer a un restaurante Que de verdad De jabonés Es mucho mejor Así que vamos a ir para allá Ahora Y sí Ahorita bueno Me voy a poner a grabar Al toque Porque tengo que grabar Tres videos hoy día Bueno amigos Estoy cocinando Mi comida Voy a hacer El chorizo Vegano A ver qué tal está Estoy haciéndome Unas papas Fritas Congeladas Poquitas nomás Acá En esto Acá que cocina Sin aceite Así que No es casi Tan malo Y acá está El chorizo Lo estoy haciendo En realidad No sé bien Lo que estoy haciendo Porque nunca he hecho Nada vegano Así que no sé Cómo es Cuando no es carne Pero huele rico Huele buenazo Así que me voy a hacer Un pan Como un Sandwich De chorizo Pero saludable ¿Me entienden? ¿O no me entienden? Así que vamos a ver Qué tal está Chorizo vegano Parece un chorizo A simple vista Y hay una mordida Porque mi mamá Lo probó Yo no lo he probado Todavía Porque quiero probarlo Con ustedes Para que Vean mi reacción A ver si me gusta O no Así que voy a darle La primera mordida Porque todavía Mis papas no están Y tengo hambre Así que Quiero probarlo Mientras esté caliente Porque siento que Así va a estar más rico Vamos a ver Oh my god Sabe más rico Que un chorizo normal What the fuck Está A ver Otra probada A ver A ver A ver A ver En serio Está riquísimo Ah Mis papitas Ya están También Así que Sí Es Ay Que tal es lo mejor Que me ha pasado en la vida Así que Les voy a decir Cómo lo pueden preparar Cómo yo lo preparé Bueno Aquí están mis papitas Le puse salsa barbecue Porque me encanta La salsa barbecue Se la pueden comprar en One Esto Y sí Le puse Un pan Le puse el chorizo vegano Queso Tomate Y lechuga Ah y también le puse salsa barbecue Para probarlo Bueno amigos Ahorita que ya estoy a punto De terminarme mi pan Si les quiero dar un tip Para Si les quiero dar un tip Y es que Traten de cocinarlo Así hasta que esté Medio quemadito Porque así sabe más rico Y de verdad que Así no sientes absolutamente nada Como si no fuera Carne de verdad Mientras esté más crudito O sea en el medio Va a sentirse un poco Una textura un poco extraña O sea Se nota que no es carne Pero sabe rico ¿Me entienden? O sea sabe bien rico Y sí Yo lo cocinaría Hasta que esté bien quemadito Quemadito Por todos lados Para que sepa más rico todavía Y no se den cuenta Que ni siquiera están comiendo carne Así que sí De verdad Está demasiado rico Lo recomiendo un montón Estoy muy contenta Lola está que Mira acá hace rato Y quiere comer más Pero I'm sorry Lola Tú sí puedes comer carne Pero Sí No sé Estoy demasiado contenta Demasiado feliz De haber encontrado Ya saben Se llama Ali Los embutidos Se llaman Ali Y sí Les voy a dejar La dirección de Facebook Está en Magdalena Abajo en la descripción Para que lo puedan ir a comprar Si quieren Porque realmente La recomiendo un montón Es una opción Súper y para mega sana Bueno amigos Estoy editando mi video Sobre psicópatas Bueno sobre libros Con psicópatas Justamente ahorita Y ya lo voy a subir Son las 6 y 7 Así que tengo Una hora O una hora y media Para terminar de editar Subirlo Que se renderice Y todo Así que Vamos a ver Si tengo tiempo Antes de que venga Renzo Y sí Ya voy más o menos Por Un poco más de la mitad Así que todavía Todo está yendo bien Bueno amigos Ya estamos a vivir Baja el volumen Por favor Hemos venido ya Al restaurante Se llama Kaizen Así que Sí Vamos a probar A ver que tal está Bueno amigos Ya estoy en mi casita Después de comer Estoy aquí con la Chochochochochocho Para el taxi Ya me quité todo el maquillaje Y sí Fuimos a comer con Renzo Comimos makis Comimos evi furai Que es buenazo Que es esto Langostinos empanizados Buenísimo Si es que alguna vez Quieren ir a comer A algún restaurante japonés Siempre pidan Evi furai Se llama Que son langostinos empanizados Es buenazo Y sí amigos Como dije Estoy tratando de comer Más sano Más limpio Así que solamente Estoy tratando de comer Frutos del mar Frutos Cosas que vengan del mar Como pescado Mariscos Y esas cosas Así que sí Esos tres días Que ya van Sin comer Ni carne Ni pollo Ni chancho Me estoy sintiendo Súper bien Espero poder Bueno Seguir esta dieta Y este estilo de vida El mayor tiempo posible No digo No digo que va a haber Días que Como dije Estoy tratando De solamente comer Dos días carne Si es que lo necesito Por ahora Siento que Ni siquiera Dos días a la semana Como que es mucho Solamente como que En ocasiones necesarias Pero sí Si es que puedo Trataré de no hacerlo Y si es que es muy necesario Sí lo haré Así que no les digo Que no me vayan a ver Comiendo Pollo o carne O chancho En algún momento Por ahora Pero sí Estoy tratando de dejar un poco Y sí Estoy bien Me siento bien Díganme si ustedes También les gustaría No sé Como que seguir este O sea Este siglo de vida Este cambio Y sí Yo voy a cerrar El vlog Aquí ahorita Con la Cholis Aquí lamiéndome Y sí Amiguitos Ya voy a cerrar el vlog Lo voy a editar Para que lo puedan tener No sé si lo edito hoy día No creo Seguro mañana Me levanto temprano A editarlo Para que lo puedan ver Mañana jueves Y sí Ya nos vemos En el siguiente vlog Amigos No se olviden De dejarme sus comentarios Y sí Ya nos vemos En el siguiente vlog Beso Para el Perú y el mundo No se olviden 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 No se olviden